Comenzamos este segmento en Cuba, donde a pocas horas de que entraran en vigor las nuevas tarifas del combustible y ante fuertes rumores de protestas por el descontento social, el régimen, o sea, la dictadura, decidió posponer el aumento de precios. Y alegan que fue por un ataque cibernético. Yusnavi Rodríguez nos va a contar más del tema. Yusnavi. Gracias, muy buenas noches. El régimen cubano dijo que suspendían el incremento de la gasolina debido a un virus que entró en ciertas computadoras y así no pudieron rehacer esta operación diseñada para las próximas horas. Hoy, economistas y también cuentapropistas en Cuba dan su opinión sobre qué representaría el incremento de la gasolina. Es para la población, está orientada la población. El paquetazo de Miguel Díaz Canel quedó suspendido por ahora. El régimen planeaba en las próximas horas incrementar a las familias cubanas el precio de la gasolina, la subida más grande en la historia. La ocurrencia de un incidente de ciberseguridad. Sin embargo, el régimen dice que un supuesto virus informático afectó las computadoras donde está almacenada la información de la gasolina. Cuyo origen se ha identificado en un virus desde el exterior, en las causas en las cuales estamos haciendo una investigación. Desde diciembre, el gobernante Díaz Canel venía insistiendo en que no se trata de un paquete de medidas neoliberales. Todo eso se refleja en el precio final del producto que va a vender el empresario. O sea que eso va a afectar directamente al consumidor final y por ende afectaría a las ventas. Por más de un mes, subestimó en televisión los indicadores de presión social y posibles protestas. Esto es un desastre. Entonces están llevando al pueblo contra la pared. Similares a las del 11J, se aumentaban los precios del combustible. Son medidas que están orientadas para el beneficio del pueblo, compañero. No sé por qué se toman esas medidas, que uno de antemano sabe que va a crear un impacto de decrecimiento en la economía del país. Se informará oportunamente cuando las condiciones estén creadas para implementar la proyección de gobierno vinculada con la actualización de los precios de los combustibles. Y esto es lo que han dicho sobre la gasolina, que hasta el momento no la van a incrementar mientras trabajan en eliminar ese virus. Sin embargo, el precio de la electricidad y otros combustibles sigue en aumento. Eduardo Javier Rodríguez, Telemundo 51.